Y les digo, tienen que aprender inglés, quieren ser chingones y ganar feria. Y luego algunas personas se molestan, pero así es la vida. Hola, bienvenidos de regreso a Driven Couples en español. Y hoy aquí estamos con un nuevo episodio de lo que hemos aprendido, las lecciones en la vida. Para los nuevos, cada semana lo hacemos una semana en inglés, otra semana en español, porque les queremos ofrecer también ayuda a toda la comunidad latina. Y en el proceso de lo que hemos creado, como a muchos se les olvidan, o a veces como por ejemplo a Silvia se les olvida, de lo que hemos creado. Porque cuando yo me junto con amigos billonarios, como un amigo mío que se llama Neil, y muchos otros con los que me junto hoy también, muchos me dicen, wow, Albert, lo que han creado tan jóvenes es algo muy grande. Impresionable. Y impresionante. Y lo que pasa es que si no fuera por mí, nada de eso estuviera aquí, no fuera posible. Porque sí, yo tomo riesgos muy grandes, yo me aviento, pero los que no se avientan y los que no toman riesgos, nunca tienen resultados muy grandes. Por ejemplo, tienen a este Jeff Bezos, tienen a Elon Musk. Miren qué cosas tan grandes han conseguido, porque toman riesgos grandes. O a veces se necesita, como dice Silvia a veces, o si él tiene 100, usa 150. Si él tiene un millón, usa un millón y medio. Si él tiene 10 millones, usa 15 millones. Entonces, tienes que pensar grande para obtener resultados grandes. Como yo, nunca hemos tenido los mejores viajes en privado, tenemos la mejor oficina, las compañías siguen creciendo cada año, y hay altas y bajas, pero si no fuera un loco como yo, no estuviéramos aquí. Yo he aprendido muchas lecciones diferentes, Silvia igual, pero si pudiera cambiar algo, si pudiera cambiar alguna cosa sería, hubiera invertido más joven en un mentor. Hubiera este, como cuando tenía 23, 24 años, 22 años, cuando empecé a ganar mucho dinero, el dinero que tenía, hubiera, me hubiera forzado yo en invertir la mitad en un mentor. Hubiera invertido 20 mil, 30 mil, 50 mil en un mentor. Yo ya más grande, yo invertí 50 mil, que era lo único que tenía una vez, en un muchacho que se llama Bradley. So Bradley, yo fui, tenía como 50 mil, invertí los 50 mil en él, para que, para que me posicionara yo en mejores círculos. Y luego él me introdució a otras personas como Tai Lopez, y así conocía más, y aprendí de lo que ellos han hecho, de sus experiencias, para implementarlas en mi negocio. Si yo hubiera hecho eso a los 21, a los 22 años, cuando empecé a ganar muy buen dinero en real estate, estuviera yo, ahorita ya fuera multibillonario. Entonces, todavía estoy joven, y pronto seremos billonarios, pero ya tengo 40, a los 30 yo hubiera podido estar donde estoy ahorita. Pero todos aprendemos, y por eso es que nosotros, nos gusta enseñarles a ustedes, ahorita aquí en Driven Couples en español, nadie nos está pagando por esto. YouTube creo que en español me paga como 33 dólares, estábamos chequeando, pero YouTube en español me paga 33 dólares, no es nada. Y el de inglés me paga más, porque el de inglés, el canal de YouTube en inglés, tienes más gente que ve tu canal de YouTube en Estados Unidos, y cuando tienes a gente que ve en Estados Unidos, te pagan más por esas vistas. ¿Sí me entienden? Entonces, ahorita yo sé que hay muchos latinos que me están viendo en México, en Colombia, en otros países, y la verdad, cuando ustedes me ven, YouTube me paga bien poquito, casi nada. 33 dólares por un mes y hacemos mucho contenido, y eso nos, pónganse a pensar, nos cuesta mucho más lo que estamos, ahorita, lo que estamos usando de costos de la luz, del equipo, de nuestros empleados, del tiempo. So, todo eso nos cuesta más, pero lo hacemos para darles valor. So, si ustedes quieren, este, si tienen un canal de YouTube o cualquier cosa, los que ven en Estados Unidos siempre se va a convertir en más ganancias. Nosotros lo hacemos porque les queremos enseñar, y a mí personalmente me gusta ser mentor y enseñarles para que ustedes puedan aprender en base de lo que yo he tenido de experiencia. ¿Querías decir algo? Porque me interrumpiste eso ahorita. No, so, mentores es muy importante, y creo que mucha gente tiene esa realización muy, ¿cómo se dice? Muy, ya después de que, pues, muy tarde en la vida, desde que ya que se les pasa el tren. Y para nosotros, obviamente, al principio fueron libros, fueron audios, especialmente Alberto, you know, y es muy importante tener mentores porque ellos te cortan el tiempo que te tomas tú en aprendiendo al hacer. So, cuando tienes mentores, ellos lo que hacen es parten el tiempo que tomaría algo a la mitad o a veces menos. Es por eso que los mentores es muy importante, pero mucha gente no valora la mentoría, you know, y creo que ese es un error muy grande que mucha gente comete porque información es lo más importante, porque cuando tienes información se puede aplicar para poder crecer más rápido, you know, y Alberto es algo que siempre ha buscado y deberían de ustedes buscar de alguna forma o de otra, you know, porque ahorita la información es tanta y está en tantas partes es que ser ignorante es básicamente algo que uno escoge porque hay tanta información disponible que hay que buscársela, hay que buscarla para poder crecer y, pues, progresar en la vida. I'm a little rusty. So, miren, como muchas cosas, como ahorita estaba yo hablando y me dice Silvia, ya te entendieron, ya te entendieron. No, no, no lo escucharon ahí, pero porque es importante. El dinero es importante. So, si yo les estoy diciendo, hey, miren, yo estoy haciendo esto porque los quiero ayudar a mi gente de Latinoamérica, pero muchas personas latinos me dicen, habla en español, por favor, en español. Y les digo, tienen que aprender inglés si quieren ser chingones y ganar feria. Y luego algunas personas se molestan. Pero así es la vida. Yo, por ejemplo, tengo 40. Silvia tiene 37. Pronto ella va a tener 47, yo voy a tener 50. So, ya nos estamos poniendo rucos. Y no quiero, no quiero, o sea, no quiero que se ponga ruca y todavía estamos en las mismas. Yo siempre, cada año, quiero crecer bastante. Y para crecer bastante tienes que tomar riesgos. Invertir. Y tienes que tomar planes muy grandes. So, por ejemplo, yo estaba equivocado porque, o sea, no equivocado, pero yo no entendía bien cómo funcionaba todo lo del internet. ¿Cómo se puede ganar dinero tan fácil? Ayer en la mañana, en una hora estando live, gané 31 mil dólares. Pregúntanle a María. Le enseñé a ella. 31 mil dólares, solamente haciendo un live de una hora. So, tienen que pensar, ¿por qué Alberto es de cierta manera? ¿Por qué hace cosas? Porque yo estoy enfocado en el dinero, porque yo ocupo ganar dinero para poder cuidar a mi familia y darles cosas. Y también pienso en, ¿qué va a pasar cuando mis hijas estén grandes? Cuando ya cumplan 18, 19 años. Ellas van a hacer sus vidas. Y Silvia ya va a estar ruca. Yo voy a estar ruco. ¿Y quién se va a acordar de nosotros? Ojalá nuestras hijas nos quieran mucho, así como nosotros, y sean trabajadoras también. Espero cuando lo vean esto ya, cuando vean a su mamá ruca y yo esté ruco, y lo vean esto en 10 años. Ya está. Nos quieran, este, así como los queremos nosotros. Entonces, y lo que yo aprendí es que yo veía gente en YouTube y yo decía, han de ganar mucho dinero haciendo videos en YouTube. Y la verdad, no se gana dinero en YouTube, especialmente en español, porque YouTube te paga bien poquito si te están viendo en otros países. En Estados Unidos es donde te pagan más. Y yo lo aprendí, pero, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene como 4 millones de subscribers en YouTube. Y ustedes pueden pensar, wow, ha de ganar mucho dinero. Tú sabes quién es. Estamos hablando de él en la mañana. Su nombre empieza con una P. So, tiene como 4 millones de subscribers en su canal de YouTube. Y está en inglés y en Estados Unidos. So, aunque tengas a muchas personas en tu YouTube en inglés, pues, tampoco ganas bastante. So, por ejemplo, esta persona, un canal de inglés en YouTube, 4 millones o más, a lo mejor ya más, de subscribers. Y cuánto creen que gana con todas las vistas que tiene. ¿Cuánto creen que gana? 35 mil dólares al mes. Y tiene 4 millones de subscribers o más y agarra muchas vistas. Y es un canal de educación, de negocios. Y, este, para que vean, ayer yo hice lo mismo en una hora haciendo un live. Por ejemplo, si mi academia, Driven Academy, 67 dólares al mes, gana mucho más que eso. Y él, ¿cuánto tiempo le costó crecer su audiencia en YouTube? So, yo no sabía eso y luego me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer como una academia y donde 67 dólares al mes. So, es un nuevo, es algo nuevo para mí porque yo soy emprendedor y yo no soy como un influencer. Yo me convertí en influencer después de ser un hombre de negocios. Muchos son influencers y luego de influencers se convierten a hombres de negocios. Yo lo hice, yo lo hice al revés. Yo no soy un public speaker, como yo no soy un motivador que habla. Ahora lo hago, pero todo esto pasó porque empecé como un emprendedor de negocios y de ahí empecé a hablar, a hacer pláticas para generar más negocio y empecé a abrir mis canales de las redes sociales. Y luego me di cuenta, ¿sabes qué? 67 dólares al mes tampoco funciona muy bien porque todas las personas que se registran a 67 dólares al mes tienen la mentalidad quebrada. O sea, son, como les digo, brokies. Y no tiene nada de malo que seas un brokie y empieces con tus últimos centavos para invertir en 67 dólares al mes. Pero si te quedas ahí y nunca creces, vas a ser un brokie de por vida. Y a mí no me, yo no me, soy alérgico a los brokies, como no me caen bien. No, no, no los, no, no tengo paciencia para ellos. Cuando alguien piensa en, tengo que ahorrar dinero, tengo que cortar gastos. A mí, yo no tengo capacidad, yo no tengo, yo no soy capaz de lidiar con brokies. Me caen mal. No, no, no los, no los aguanto. Me, me, soy alérgico a ellos, a los brokies. So, hay muchos que empiezan con 67 dólares, una inversión de 67 dólares o de 99 dólares, y de ahí crecen y llegan a niveles muy altos. Pero luego me puse a pensar, y mi equipo de marketing me está contando, mira, todas estas personas se están quejando de que tienen este producto, 67 dólares, quieren que les regreses el dinero, y luego hasta se fueron a ver ocho meses atrás, quieren ocho meses de reembolso. Y me puse a pensar, ¿conviene? Y luego me acordé de algo que un mentor siempre dice, se llama Grant Cardone, y siempre dijo, es más fácil vender un producto caro que un producto barato. Y vas a tener a mejor calidad. Y luego me puse a pensar, pues si estoy, me hago, me pongo en un live y vendo siete productos de 67 dólares, pero puedo vender siete productos de dos mil, es mucho más dinero dos mil por siete que 67 por siete. Y luego los de dos mil tienen diferente mentalidad. Ellos no son brokies, ellos no piensan que se va a acabar el dinero, pero ellos no piensan de que su mamá o su papi o su mami los va a ir a defender de todo lo que les pase. Ellos son como más, piensan y tienen cerebro. Y luego estas personas que pagan dos mil, pueden pagar cinco mil, veinticinco mil, para comprar cosas más caras. Porque todos estamos aquí, y obviamente los que me están viendo, ustedes quieren ganar dinero, ¿verdad? Si no nos estuvieran escuchando. Yo no estoy aquí para decirles, hey, está bien, sean pendejines. Si tienen problemas, ve con tu mami y tu papi que te defienda. Está bien ser pendejín, que te controle tu vieja, está bien. Sé mandilón, sé pendejo. Yo no estoy aquí para decirles que todo está bien. Oh, no tienen dinero. Ah, está bien, ¿sabes qué? Te voy a dejar entrar gratis, ¿no? Yo no soy ese tipo que te va a decir aquí, está bien que seas un pendejo. No. Si quieren crecer y quieren tener sueños grandes, entonces yo sí soy para ustedes. Yo me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer eso. Y cambié mi forma de, al lugar de enfocarme en un producto barato, me voy a enfocar en un producto más caro, pero voy a dar más valor. Es lo que me he estado, cada día aprendo nuevas cosas. Y esto es, porque esto es algo nuevo para mí, es ahora por internet, es online. Y es bien fácil vender online. Como, imagínense, son agentes de real estate, se van a hacer un open house, y llegan, y están ahí todo el día. Y primero tienen que manejar el carro, luego tienen que ir a ponerle gas, luego van a recoger los signs, los ponen en su cajuela, manejan, y luego están en una casa, vamos a decir, en un lugar X, en lo que ponen sus signs, y están en la casa, regresan a su carro, y le rompieron la ventana, y se robaron su laptop. Ahora ya perdieron su laptop, tienen una ventana quebrada, y luego cargaron el sign, están todos sudados, les apestan las axilas, y ocupan bañarse cuando lleguen a la casa, a la mejor tierra que les cayó en los ojos, y les arden los ojos, los tienen todos rojos. Hicieron el open house, cuatro personas llegaron, o llegaron, o nadie llegó, fue algo, o se metió alguien a robar, robaron algo de la casa, peor. No estoy diciendo que no hagan eso, hagan eso, obviamente, pero también, trabajen más inteligentes, y a la vez, estén haciendo promociones, en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, porque ahí pueden ganar mucho dinero, como les dije, ayer en la mañana, en una hora, en un live, hice, gané 31 mil dólares, en una hora de un live, y obviamente no pasó, de la noche a la mañana, yo crecí mi audiencia, y agarré más seguidores, que agarro más vistas, que empiezo, que puedo vender más, puedo vender más casas, más préstamos, más productos, de lo que venda, pero todo eso no sería posible, si no se enfocan, en ser conocidos, porque pueden ser ustedes, el mejor agente de real estate, pueden ser, pueden ser la, puede ser la, la chica más guapa del mundo, que nadie conoce, sobre nada te sirve ser guapa, deberías, hubieras estado fea, porque nadie te va a conocer, nadie, nadie te va a amar, so si quieren ser amadas, dense a conocer, porque, hay muchachas feas, que tienen muchos novios, porque, se dan a conocer, y, la fama, es más importante que el dinero, porque con la fama, vas a generar más, vistas, que van a ser, más monedas, que vas a colectar, si eres bueno, guapa, guapo, lo que sea, pero nadie te conoce, de nada sirve, que seas, realtor, agente de real estate, prestamista, o vendas lo que vendas, a nadie le vas a importar, todas esas lecciones, que he aprendido en la vida, me han hecho, como más inteligente, no, pues, ese es el punto, ese es el punto, de aprender, de los errores, de seguir, aunque nos pasen, cosas malas, que, hay gente mala en el mundo, es así donde vivimos, hay gente que no aprecia, hay veces, lo que la gente hace, por nosotros, sino porque lo que él y yo tenemos muy claro, es que nadie nos debe nada, no esperamos nada de nadie, y, obviamente, hay que crear relaciones, que, todo, los, las dos partes están ganando, you know, porque, cuando eso pasa, tú más rápidamente puedes crecer, you know, y como dice él, la energía que uno está poniendo, en lo que está poniendo, es lo que va a crecer, you know, y por eso a los agentes también de la compañía, prestamistas, les decimos, un préstamo, o una casa, de 200 mil, o de 3 millones, es el mismo trabajo, más de que acá, es un, un paycheck más grande, pues, ganas más dinero, pero el trabajo es el mismo, y hay veces, las transacciones más pequeñas, por falta de educación, por falta de, you know, de saber, de conocer, you know, hay veces, este es más trabajo, y menos recompensas, hay que ser muy inteligentes, en la forma en que uno, va, how you approach everything, like, como, las cosas que tú vas a decidir, que vas a poner atención, que vas a crecer, que vas a aprender, que le vas a seguir dando duro, no matter lo que pase, que uno va a hacer todo lo que puede, para invertir en esto, porque si puedes crecer esto, y tú puedes desaprender, todo lo que aprendemos, que nos enseñan, gente que, you know, a lo mejor hizo, lo mejor que pudieron, nuestros padres, por ejemplo, que están acostumbrados, a apagar la luz, haz esto, guarda esto, haz esto, y eso no los llevó, a ningún lado, muy bueno, pero hicieron lo que pudieron, con lo que tenían, algo muy importante, que nosotros enseñamos, a mucha gente, es desaprender, 99% de lo que aprendimos, literalmente, porque, lo que nos enseñan, en las escuelas, lo que se a veces, a veces aprende, en el colegio, no son cosas, que te van a llevar, a ser multi, multimillonario, y para qué quieres tener dinero, para tener oportunidades, posibilidades, más opciones, para ti, para tu familia, para la gente, que tú quieres, la gente que tú quieres ayudar, y eso es algo, que para nosotros, es un libro, que se llama, Padre Rico, Padre Pobre, y ese libro, él me lo dio, cuando lo conocí, el primer libro, que yo compré, fue, Success for Dummies, éxito para los mensos, literalmente, es un libro, para los pendejos, es un libro, y otra vez, nosotros tenemos, que tener, las ganas, el coraje, de aprender, de gente, que le ha ido bien, no tomar consejos, de gente, que le está yendo, súper mal, y menos juntarte, con esa gente, porque, cuando tú te juntas, con gente, que no le está haciendo, no le está pasando, nada bueno, es porque, ellos no, les han echado las ganas, y ocupan más gente, que estén ahí, con ellos, como dicen, Misery Loves Company, otra gente, que le dice, ay no te preocupes, si la marqueta, está súper mal, no te preocupes, si no has cerrado nada, ¿cómo que no te vas a preocupar? Los billes, se tienen que pagar, punto, cada mes, es por eso, que la gente, yo siempre le digo, el dinero es sumamente importante, y el dinero, nada más, hace más evidente, lo que tú ya eres, si eres buena persona, vas a ser una buena persona, con dinero, si eres una persona miserable, que toma ventaja, de la gente, con o sin dinero, vas a ser esa persona, y con más dinero, pues vas a ser más de eso, el dinero es un tópico, que necesitan de enseñar más, en las escuelas, nosotros tenemos que, como padres, enseñar a nuestros hijos, porque tanta gente, se pone tan incómoda, al hablar del dinero, es tan extraño, que el dinero es, it's currency, eso es algo, que se necesita uno de saber, cómo multiplicar el dinero, cómo crecer el dinero, cómo usar el dinero, para nosotros crecer, porque cuando tú tienes, el aprendizaje, y la mentalidad, para seguir creciendo, eso tienes que tener, muchas ganas, pero cuando tienes eso, nadie te lo puede quitar, y muchas veces, tenemos que recordarnos, a uno mismo, ok, eso que me enseñaron, está mal, no estoy diciendo, que no hagan caso, a los padres, pero nuestros padres, nos enseñaron, lo que pudieron, con lo que tenían, pero cuando nosotros, sabemos mejor, tenemos que hacer mejor, es por eso, que estamos aquí, haciendo esto, para ustedes, una hora, cada otra semana, y esperamos, que nuestros consejos, que son basados, en nuestro, aprendizaje, y crecimiento, les puede ayudar, de alguna forma, porque, la gente que te dice, no compres apartamentos, y no tienen nada, o sea, te dicen, los inquilinos, son un problema, I'm like, pero no tienen casas, I'm like, so a lo mejor, él es un problema, inquilino, y cómo vas a tomar, tú, consejos, de una persona, que no lo ha hecho, o sea, no tiene sentido, estás de acuerdo, 100%, si nos están viendo, ahí en el, en el zoom, pongan preguntas, en los mensajes, para que podamos, contestar preguntas, ahí pongan su pregunta, ahí estoy viendo el mensaje, los mensajes aquí, otra cosa, que les quiero agregar, es, en lo que yo he vivido, en familia, y en este, en negocios, yo, yo lo entiendo, pero siempre le digo a Silvia, le digo, acuérdate, que siempre en la mañana, va a pasar, van a pasar varias explosiones, lo que quiero decir con eso, es de que, ¿cuántas veces se van a dormir? No toman, comen bien, se acuestan temprano, y tienen un perfecto plan, para mañana, mañana va a ser mi día, no tomé, este, dormí bien, me comí mis vegetales, recé, todo va a estar bien, o sea, mañana voy a ganar mucho dinero, tengo mi, mi agenda para mañana, y todo va a estar fácil, y en la mañana, pasan varias explosiones, algo pasa, alguien se muere, alguien se enferma, alguien, alguien hizo un desmadre, que te causa, que te causan desmadres a ti, o sea, en la mañana, cuando pensabas que tu perfecto día iba a ser, empieza con un montón de chingaderas, o sea, yo, es raro que haya un día, que no hagan chingaderas en la mañana, o sea, yo ya estoy acostumbrado a eso, o sea, para mí es normal, pasan cosas y, ok, yo me enfoco muy bien, aunque a veces te molesta un poco, y te afecta mentalmente, tienes que aprender a lidiar con esos problemas, porque siempre van a haber problemas, siempre pasa algo, siempre va a pasar algo, por eso es que es muy importante, tuvimos un mastermind este sábado, donde hablamos de sistemas y procesos, operaciones, es muy importante tener sistemas y procesos, porque siempre van a haber los mismos problemas, y la mayoría de los problemas es automáticamente, tienen una solución automática, porque ya está todo escrito y tu equipo sabe resolver ese problema, pero siempre van a haber otras tragedias que pasan y cosas así, o tienes que estar acostumbrado y no puedes dejar que te afecte en tu negocio o en tu vida, porque así es porque se cae la gente, porque son bien débil, y para ser grande en los negocios, tienes que tener una mentalidad muy fuerte, tienes que tener un aguante de presión, coraje, que es inmensa, estaba viendo yo un este, hay una página que se llama Baller, Baller Busters, en Instagram, Baller Busters, y estaba viendo ahí como videos, y ponen muchas pendejadas, pero a veces ponen cosas que me llaman la atención, porque como critican mucho como a Grant Cardone, de lo que está haciendo, pero obviamente Grant Cardone está yendo bien, es obvio, si hay algunas personas que dicen que está haciendo varias cosas que no son correctas, pero el chiste es eso, pero yo vi a otra persona que sacaron, que vendía relojs, y esa persona la conocimos, quería comprar mi mentoría, lo hemos visto como por aquí, en los restaurantes, estaba venido a mi oficina, y estaba viendo en esa página, que tiene como 5 millones de deudas, que debe, y lo que me imagino es que pidió dinero prestado de gentes, para comprar relojes, y luego acuérdate que empezó, que vivía como en una, en un apartamento de lujo, que era una mensualidad muy alta, y pues, por ejemplo, a mí me ven y dicen, no pues, Albert y Sill pagan esto, y esto, y esto, y esto, y cómo le están haciendo, y, trabajando, y obviamente trabajamos, y tenemos negocios, tenemos empleados, tenemos pagamos un chingo de dinero, de, estaba haciendo ahí, viendo, todo, todo lo que, todo lo que tenemos que, que pagamos cada mes, estoy viendo, tú estabas, nomás ahí viendo todo, pero es bastante, pero es un negocio de verdad, o sea, hay muchas personas que aparentan tener, éxito, éxito, y pagan, yo no sé, cien mil dólares de renta, o, y luego tienen todos sus relojes, como pasó con este compa, y luego, lo que no, nadie sabe, es que todo era falso, como el carro que tenía, los relojes, su condominio, de cien mil, ochenta mil, que pagaba, lo pagaba con dinero, de otras personas, que él, yo no sé los detalles, pero, debe más de cinco millones, y ahora, ya lo puse en las redes sociales, que, que, disculpa, que disculpa, pero no lo puedo pagar ahorita, págame y ya te disculpo, de poderlo pagar, pero, te das cuenta, nunca hubo un negocio de verdad, no, eran, eran relojes, que, que comprabas y vendías más caros, en, el dos mil veintiuno, o sea, en el dos mil veintiuno, los relojes, estaban vendiéndolos, como a lo doble, triple, cuadruple del valor, te acuerdas, los Richard Mills, los, los Paddicks, los vendían, los Rolexes, los vendían a mucho más dinero, de lo que valían, y, y, y era un negocio, pero ese es un negocio temporal, o sea, hay negocios temporales, y hay negocios, de verdad, que, que van a, van a vivir, diez, veinte, cuarenta años, por ejemplo, tienes un negocio de mortgage, como nosotros, de real estate, ese negocio, siempre va a durar, tienes a compañías viejas, como Keller Williams, como Rocket Mortgage, como UWM, ¿cuántos años llevan esas compañías? Cuarenta, cincuenta años, van a haber altas y bajas, ahorita estamos en una baja, ahorita es una recesión grave, para real estate, porque, la última vez que solamente se vendieron cuatro millones de casas, fue en el 2008, sostamos igual que en el 2008, hay menos casas, pero también hay ciento veinte mil agentes de real estate, que cuitearon ya, para este año, so, hay menos agentes, hay menos casas, quiere decir que hay más oportunidad, es, es como lo ves con, con tu diferente lente, so, si lo estás viendo con tu lente de, de, de que está difícil, y que soy un perdedor, va a ser un perdedor, y va a ser difícil, pero si lo ves con tu lente, de que, soy un ganador, y tengo un Ferrari, y voy a seguir, y me va a ir mejor, te va a ir bien, porque hay más oportunidad, pero, tienes que saber la diferencia de un negocio verdadero, cuando alguien así como yo y Silvia, tenemos un negocio, tenemos mucho, tenemos departamentos, tenemos empleados, tenemos agentes de ventas, tenemos varios negocios, hemos estado once años como dueños de negocios, hemos vivido con, con audits, como cuando te chequea el IRS, la del departamento de real estate, hemos tenido demandas, o sea, hemos, hemos pasado por todo, once años, muy diferente a alguien que, se mete en un negocio temporal, como de vender relojes, le, agarra dinero de otras personas, se lo gasta, y, y números grandes como cinco millones, luego no lo puede pagar, porque, no se pusieron a pensar que, un negocio de, 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 de revender relojes, no va a ser un negocio que va a durar para siempre, solo que tengas una joyería o algo, como otro amigo que tenías, es diferente, eso, hay que ser inteligente, porque, lo que pasa es que, por ejemplo, en bienes y raíces, pero, 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 como dice Alberto, pero, pero no es mi amigo, y, y los que tienen joyerías, es muy diferente que los que no, con los que piden dinero prestado para comprar relojes, eso no es un negocio, los que tienen un negocio, como una tienda de Rolex, que vende Rolexes, es muy diferente, tienen empleados, hacen sus taxes, llevan muchos años de historia, es muy diferente que, que, ya ni, ya tenemos, conocemos a tantas personas que no sé ni qué nombre, pero vamos a ir a Snoopy, Snoopy va, va y pide dinero prestado, y compra relojes, y piensa que tiene un negocio, eso no es un negocio. No, pues así le pasó a varios, en el veintiuno y en el veintidós, y ahorita obviamente no están muy bien, pero, no que eso sea chistoso, lo que dice Alberto, es que uno tiene que decidir, ok, estoy en esto por cinco años, diez años, veinte años, esto es lo que yo quiero hacer, y no, de, de profesión, entonces hay altas y bajas, pero uno como profesional, debe ser mejor, mejor y mejor, y esto es una oportunidad, si ciento veinte mil agentes ya cuitearon, son los flojos, los que entraron ya muy tarde, los que no saben trabajar duro, y si no sabes trabajar duro, como, como vas a poder sobresalir, en un tiempo que obviamente el negocio es menos, pero si hay menos agentes, quedamos igual, y no, oportunidad, o desventaja, eso es completamente nuestra decisión, como personas, como profesionales, y no, que vamos a creer, que ruta queremos tomar, y así es la vida, hay muchas cosas que yo le digo a Alberto, que si cambiaría, como, la primera vez que piensas en correr algo, a alguien, córrelos, no hay que sentirse mal, o pensar que la gente va a cambiar, y va a cambiar, y va a cambiar, la gente por lo general no cambia, eso es una realidad, solamente que en realidad quieran cambiar, la gente no cambia, y por más que yo y Alberto queramos que alguien sobresalga, la gente no cambia, si ellos no quieren crecer, él y yo no podemos querer más que ellos crezcan que ellos mismos, sino la vida no funciona así, y creo que eso fue algo que nos, nos mantuvo, como por ejemplo, mucho tiempo en un lugar, que yo creo que hubiéramos crecido mucho más rápido, si hubiéramos sido más like, ok, no sabes hacer tu trabajo, así es como se hace, ok, no sabes otra vez, se te olvidó, ok, y ya después de la tercera vez, bye bye, porque esto últimamente es un negocio, y a uno lo contratan, para hacer un trabajo, en un negocio, you know, so para mí, yo digo que lo más que yo aprendí, fue exactamente eso, que you know what, la gente no cambia, la gente que tiene malos hábitos, los que se enferman cada lunes, porque están crudos del sábado y el domingo, porque no son responsables, rapidito se identifica, y bye bye, porque sabes que, hay gente afuera, que quisiera trabajar, que quiere la oportunidad de trabajar, y crecer, y estar al lado de gente, que obviamente esperamos que hagas tu trabajo, obvio, yo no conozco ningún lugar, pero también tenemos, tenemos como a nuestros amigos de Long Beach, a nuestros amigos de Long Beach, a ellos les gusta el party, pero ellos siempre, se despiertan, aunque estén crudos, se despiertan, y producen más que los que no toman, 100%, hay gente que no toma, pero que viven con sus papis, yo estoy hablando de empleados, y sabes exactamente de cuáles estoy hablando, que todos los lunes, el domingo en la noche, yo me acuerdo, I was like, fuck, fuck, please show up to work, please show up to work, y, y, a la, domingo, a las, tres de la mañana, oh, estoy vomitando, estoy enferma, o enfermo, and I'm like, dude, fucking really, like, seriously, like, y yo le digo a la gente, no tiene nada malo tomar, yo me iba crudísima al trabajo, cuando trabajaba de mesera y bartender, crudísima, que ni siquiera sé cómo me levantaba, cómo me arreglaba, y todavía, pero eso es una, es una disciplina, que si tú le das tu palabra a alguien, que te, y si yo estoy crudo y digo, no puedo venir el viernes, disculpen, el payroll no va a pasar hoy, imagínate, y es lo que le digo, yo, eso fue mi más grande aprendizaje, que yo siento que al principio no supimos contratar bien, correr a gente rápido, eso fue lo más que yo les puedo decir, que si pudiera regresar el tiempo, es la única cosa que yo cambiaría, porque todo lo demás, yo creo que siempre le echamos ganas, hacemos lo mejor que podamos, que ese es el secreto en la vida, no tienes que ser el mejor, ni el más guapo, tienes que empezar con ganas, y empieza por llegar al lugar, ya cuando llegas, el resto con ganas, pero qué tal si tienes ganas, pero nadie te conoce, pues esa es otra cosa, ahorita vivimos en el mundo que hay que saber adaptarse, vivimos en un mundo donde todos donde están, hasta tomando el bus, pero mira en Facebook, es la verdad, la gente vive adentro del teléfono, tú tienes que saber cómo llegar a los clientes, cuáles son tus clientes, dónde están tus clientes, hay una razón porque marcas caras, como Ferrari, Lamborghini, ellos no, la gente que compra jets, eso no hay comerciales, ¿sabes por qué? Porque la gente que gana dinero, no está viendo tele todo el día, o sea, es la mera verdad, y mucha gente se ofende, cuando escucha estas cosas, en vez de aprender de esto, y enojarte, es como que, ok, cómo puedo aplicar esto a mi vida, cómo yo pudiera mejorar mi vida, qué es lo que yo no estoy haciendo bien, para estar jodido, año tras año, tras año, qué puedo cambiar yo, porque el problema no es todo el resto de la gente, el problema eres tú, y esa es la verdad, y yo digo que uno cambia cuando, cuando entiendes al 100, que tu vida, lo que estás viviendo ahorita, es un producto de ti, de tus acciones, de lo que tú has decidido hacer, en los últimos años, un año, dos años, tres, cinco años atrás, y ahorita estás aquí, por todo lo que hiciste hace cinco años, o sea, no es producto de ayer, ni antier, ni el año, el mes pasado, toma tiempo, todo en la vida toma tiempo, porque si fuera fácil, todos estuvieran bien, flaquitos, bien sexys, bien ricos, con mucho dinero en el banco, y esa es la mera verdad, y la gente no puede tomar, ¿prefieres ser gorda, billonaria, o multimillonaria, pero flaquita, con buen cuerpo? Multimillonaria y flaquita, porque el dinero siempre se puede hacer, y la confianza que uno tiene, en uno mismo, porque es diferente, cuando vas y te operas el cuerpo, que mira, para quien, cada quien, lo que decida, está perfecto, ¿verdad? Y obviamente, como le digo a Alberto, los senos no se crecen, yo digo que una buena, un cuerpo mejor, Sí, pero hay gente que está, no de acuerdo con, con implantes, porque te puede dar cáncer, y otras cosas. Y, y, y para que cada quien, tiene el derecho de creer, y hacer, y deshacer lo que quieran, ¿verdad? Pero nada más después, no se quejen. So, yo digo que, cuando vas y compras, cuando vas y compras, you know, un lavadero, unas nalgas, a mí no te costó el trabajo, que toma, estar en el gimnasio, la disciplina de comer mejor, la disciplina de no tomar tanto, por ejemplo, ahorita, like, él hizo 33, shut up, él hizo 33 días sin tomar, eran 30 días, pero llegamos a los 33, porque obviamente no vas a tomar nada más, porque son los 30 días, so, ya, ya tocó que fue 33 días, y le dije, ah, pues, tú lo que hagas, yo, yo lo dobleteo, y porque me dice, vas a tomar un mes y medio, le dije, ok, si tú haces tres meses, let's go, let's go, quieres un año, let's go, tú haces seis meses, y yo hago un año, porque así somos, y no, muy competitivos los dos, pero le digo, let's do it, y no, y para mí es más importante, verme mejor, que estoy dispuesta, porque no como mal, estoy dispuesta, a tomar el sacrificio, de dejar de hacer algo que me gusta, me gusta salir, llevar a gente a cenar, you know, tomar unos drinks, estar contentos, charlar, you know, y le dije a él, yo hago, me tocan 66 días, pero me siento mejor, me veo mejor, si, si estás de acuerdo con lo que te dije. La verdad te ves más rica, pero, pero si, si, si tomas, eres mucho más alegre, y más, este, divertida. Yo soy alegre, pero no me gusta estar haciendo babysitting. Porque la verdad te pones, este, un poco, enfadosa, super enfadosa, exigente, si no, muy enfadosa, cuando no tomas, pero la verdad, si te ves más rica, si vale la pena. No, so, lo que les quiero decir, amigos, es que, tienes que sacrificar algunas cosas, que quieres, por las cosas que quieres más. Yo no sé si te prefiero, más gordita, pero más alegre, y, y, o, y, o, o, este, enfadosa, pero más rica. Ah, pues tú decide. Stupid. Anyway, so, hay que decidir lo que uno quiere más, que lo que quieres ahorita, si eso tiene sentido. Es como dicen en inglés, you have to sacrifice what you want now, for what you want most. So, antes de que sigas, Roberto Álvarez preguntó de que si es buen tiempo para real estate, so, so, te voy a contestar, ahorita es el mejor tiempo para meterte en real estate, si quieres ser agente, es los mejores tiempos, porque, lo veo que está ahí en el hospital, ha de trabajar en el hospital, no lo vayan a regañar, so, le quiero contestar antes de que lo regañen. es el mejor tiempo para meterte en real estate, porque si ahorita puedes, este, sobresalir, puedes sobresalir, y puedes, este, hacerlo bien, ahorita no hay competencia, y si en estos tiempos, tú puedes sobresalir, te va a ir súper bien, y vas a, imagínate cuando los tiempos, se pongan más favorables en real estate, te va a ir súper bien, y vas a ganar el más dinero que has ganado en todas tus vidas. Yo les digo a muchos, al lugar de vender aseguranzas, o carros, mejor vendan real estate, porque el precio es más grande, y las comisiones van a ser más grandes. Tenemos a personas que ganan 100 mil dólares en un mes, fácil, aquí, ahorita, so, ahorita son buenos tiempos, pero los que, los que son el 1%, que son los trabajadores, los que siempre les va bien, siempre les va a ir bien, pero a los 99% que son, X personas, que no trabajan mucho, que son medio huevones, que no estudian, les va a ir mal siempre, en los buenos y en los malos tiempos, a lo mejor en los buenos, fáciles tiempos, cuando hay intereses al 2%, posiblemente les vaya un poquito bien, pero eso se acaba, eso es temporal, so, tienes que ver, voy a estar en algo temporal, o voy a estar en algo permanente, so, siempre te va a ir bien, y ahorita es el mejor tiempo para empezar en real estate, pero, una pregunta, Silvia, me estabas diciendo tú, de trabajador y todo eso, yo siempre estoy en mi teléfono, so, cuando te digo, en una hora gané 31 mil dólares, ¿no te parece muy bien? pues sí, pero luego me dices tú que, cuando estamos con nuestros, cuando estamos con nuestros hijos, en el mall, me la paso en el teléfono, estamos en el cine, me la paso en mi teléfono, siempre estoy en mi teléfono, porque estoy adicto, tengo una adicción al dinero, a mí se me hace que es mejor tener una adicción al dinero, que ser un broki, pues sí, pero hay un lugar y un tiempo, para todo, ¿cómo lo hacemos? hay personas que, que están con sus hijos, pero son quebradines, yo sé, so, y, so, lo que pasa es que él entiende lo que quiere, it's like selective hearing, no, tú tienes también más tiempo, porque tú te despiertas con tus calmas, no, estás en la cama ahí, como una hora con tus hijas, hoy, cien por ciento, los domingos o los sábados, te la pasas con tus hijas en la mañana, pregúntame el martes, pregúntame el lunes, el domingo, el domingo ni me levanto, es la mera verdad, sí, y yo, ¿qué estoy haciendo? Trabajando, ¿verdad? Ganando feria, es tu trabajo trabajar, pues sí, so, cuando dices tú, ¿quién trabaja más? Obviamente, yo trabajo más que tú, I mean, pero los niños, te los dejo una hora y ¿qué pasa? Ni siquiera cinco minutos, es que yo no soy experto en cuidar a niños, exacto, so, estar con los hijos es otro trabajo, es un, es un trabajo sumamente, mira, que nunca se acaba, la cargo y estoy con ella dos minutos, y se pone contenta, y ya hice mi trabajo, ahora me tengo que poner a trabajar, y estoy de acuerdo con eso, solo que yo le dije que esto es importante para los padres, look, yo no estoy diciendo que él no puede tomar una llamada, si le está entrando, si tiene que cobrar algo, estoy totalmente de acuerdo, ahora, hay que ser sumamente y 100% honestos, hay tiempos que yo lo estoy viendo, and I'm like, put your phone down, because yo sé que no está trabajando, o sea, ni que no lo conociera, hay veces te digo que te conozco mejor yo, que tú te conoces a ti, you know, y por qué, porque tenemos muchos años juntos, y you know, a mí no me gusta estarlo molestando, como le digo, yo no soy tu mamá, ni quiero ser, ni te quiero estar recordando babosadas, si quieres hablar de eso, porque yo no soy tu mamá, y no quiero ser tu mamá, y una cosa que sí te mencioné, a mí no me importa no tomar, porque yo soy feliz, sobria, tomada, lo que quiera, no sé, eres mucho más feliz, cuando estás tomando, porque los dos estamos así, champagnes, right, we're both drunk, vamos, vamos, cuando fuimos a Javier, la semana pasada, estaba diciendo, ay, me muero de una margarita tan fría, y tan deliciosa, fuimos a Noble, y qué decías, te morías de la envidia, pero, no, estabas infeliz, no, para nada, tenías tu cara, tenías tu cara, eso es tu opinión, definitiva infeliz, cómo puedes estar infeliz, enfrente del mar, o sea, imposible, never, no, 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 y, y, pero, ahora, apareces policía, estás ahí de hater, y estoy ahí con mis cuates, y estoy echando unas, estamos echándonos un champán, tomando ahí con mis cuates, y estás ahí de hater, nomás ahí, asomándote cada, cada diez minutos, no, y otra, y otra, y otra, no, no, eso no es verdad, ¿qué me dijeron hoy en la mañana? Varios de los que estaban ayer conmigo pisteando, me dijeron, tuve el mejor día de mi vida, me di cuenta de que estoy en el círculo perfecto, Alberto, gracias por lo que hiciste, me la pasé súper bien, y, y todos me están mandando mensajes de que, gracias, wow, ayer me di cuenta de que, de que hice la correcta decisión, varios, y, y tú, en la mañana, ay, que, es que te pasaste, si es que estás así, definitivamente tienes que tomar un poco menos. mira, es que, hay que ser honestos, lo, la gente que toma, o sea, no tienes concepto del tiempo, o sea, yo estoy ahí, you know, I was happy, it was fun, it was great, no tan happy, pero ya a las nueve estos, se quieren ir a comer a sushi, I'm like, no, yo te dije, pero nos lo estamos pasando de pelo, me vale, todos están alegres, están produciendo más, están contentos, están alegres, por, por, por qué vas a hacer, por qué vas a destruir la, la, la pasión y la alegría de todos, después de ahí, te prometo, que no se iban a acordar de nada, nada más ibas a ver el bill de dos mil dólares, o sea, yo tenía que estar con mi hija, iban a abrir, como otras diez transacciones mañana, porque están tan alegres, ahorita las van a abrir, porque no se pusieron así, hasta las chanclas, que se pueden despertar hoy, ¿qué nos dijo Neil Patel? Que hiciéramos más, que sacáramos el yate, que hiciéramos más fiestas, más parties, porque eso es la cultura, es, es, es lo que genera más, más producción, más este, agentes que quieren venir, que quieren ser parte de todo esto. 100%, estoy de acuerdo, la única cosa que yo te dije fue, si vamos a ir a comer, debería de haber sido hace hora y media, o sea, son las nueve de la noche. todos estaban felices de la vida ahí. Good. Y también, cuando se fueron a sus casas también, felices, esta mañana que se levantaron súper bien, y listos para abrir préstamos. Tuvimos el mejor show que hemos tenido en, en varios meses. Oh man. Tuve un coaching hoy que estuvo como poca madre, pregúntale a María. O sea, todo estuvo. Siempre. Tuve una conversación bien así profunda con Beche y con el, con el Chuy. Si hubieras tomado Saki a las nueve de la noche, anoche, hoy no hubieras estado hasta la madre. Hay veces que, que pedo, gano lo más que he ganado en mi vida. Oh my God. Es que por ahí dicen que, los borrachos siempre van a buscar la excusa. O sea, como cuando, cuando agarré a este, Ed Maillet, a Andy Frisella y todos ellos, les mandé un mensaje. Estaba medio, medio este pedín. Y no tiene nada de malo. Yo, yo te entiendo. Y, y, y fue una, fue una decisión que hice al mandarles un mensaje y luego me dijeron que sí. Si hubiera estado como sobrio, a lo mejor no mando ese mensaje y a lo mejor eso no pasa. So like, ustedes, contésteme, ustedes qué opinan, piensan que yo estoy correcto o Silvia está correcta por ser hater y quejarse y, y tener mala, mala, mala vibra en las fiestas. O ustedes piensan que yo estoy correcto porque, porque, teniendo más fun que ustedes. No, 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 no al final. Bueno, al final, pues ya me lo tuve que llevar porque I'm like, dude, I gotta go home. Like, I have responsibilities at home with the baby. Yeah. Pero bueno, para terminar ese tópico, hagan lo que los haga feliz. Nada más asegúrense que el siguiente día no van a hablar y decir que están enfermos o no hacer las cosas que dijeron que iban a hacer. Porque la vida es para ser feliz, es para trabajar duro, es para tener una vida de abundance, de, de, de mucho, no de poquitas cosas. So, como les digo, no la pasamos súper bien ayer, es un día muy cansado. So, sí, hoy sí me levanté, pero estaba ahí con mi hija jugando con ella, cambiándola, esperando que llegara mi nanny para que yo me pueda venir a hacer ejercicio. So, yo tengo mi rutina como él tiene a la de él, you know, y todos somos diferentes, todos tenemos diferentes responsabilidades, nada más que, como les digo, no dejen que lo que hicieron ayer afecte lo de hoy, porque hoy hay una agenda, hoy hay cosas que se tienen que hacer. Y mi abuelita siempre me dijo, no dejes cosas que puedes hacer hoy para mañana. Tan simple como eso. Miren, lo que, lo que podemos hacer es, Roberto quiere hacer una pregunta, vamos a contestar una pregunta así rápida, pongan a Roberto ahí, quiten el, el, el mute. Vas a tener que bajarte la máscara. Hola. Espérame, Roberto, para ponerla, el sonido. No lo oímos. Un segundo, Roberto. Un segundo, Roberto. Creo que ya sirve, a ver, a ver, platica. Espéranos, espéranos, espéranos. Ahí está. Ya, ya, ya. So, quería agradecerles por la oportunidad que me dieron de haber platicado con ustedes, este, uh, the COVID times. Este, de acuerdo que I got in touch with esta, stuff. Uh-huh. And she told me that you guys would take me in, I paid two credit to see you guys. At that point in life, in my life, I was, I was lost, I was confused. But you guys inspired me. Something, something about the conversation inspired me to, like, do better, be better. And thankfully, I already finished school. That's a surgical technician, and I promised myself that the next step is real estate. Nice. That's why I asked the whole question about real estate. I'm trying to have a few streams of income compared to being broke. I'm tired of just living that broke life. Right. Not being able to provide for my key in my life. I'm 35. I'm going to be 36 next year, so I'm going to start showing something for it. That's what it says to say. Just being able to talk to you guys is really opened up my mind. Helped me open up my mind. Most of this, I met this, I'm going to start showing something for it. I really appreciate the time that you guys took to talk to me, even though it was just a conversation. Es una inspiración porque, pues, uno como un latino piensa que está limitado, pero no. que todo se puede en esta vida. Se puede ser chingón, se puede triunfar, no matter what other people say. Right. That doesn't matter. Pardon my French. So, I really want to thank you guys for that. Muchas gracias. You're welcome. Gracias, Roberto. Todo se puede, definitivamente. Y, y mira, lo que les recomiendo a todos ustedes es de que, como sé que muchos quieren crear varias fuentes de ingresos, lo primero es enfócate en una y hazla muy, muy bien. So, por ejemplo, si te quieres meter en real estate, métete en real estate, saca tu licencia, que no sé si ya la tienes y trabaja mucho en, 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 no más solamente en real estate, gana un millón de dólares, pon, ten un millón de dólares en el banco, medio millón de dólares en el banco, y ya cuando llegas a ese punto, ya, ya puedes empezar a invertir el dinero como en propiedades o en otras fuentes, pero primero enfócate bien en una cosa y solamente en esa cosa para que la hagas bien, ganes mucho dinero y te conviertas experto en eso y ya después creas otras fuentes. Si no tienes tu licencia todavía, enfócate ahorita solamente en sacar tu licencia. Cuando saques tu licencia, la, empiezas a, a producir, a hacer ventas, porque acuérdense que muchos quieren ganar mucho dinero, pero por ejemplo, si tu posición está limitada a tu, tu posición de trabajo, vas a ganar de 30 mil a 45 mil o de 45 mil a 60 mil, y eso es lo máximo que te va a pagar para tu posición, ahí vas a estar limitado, no porque le caigas muy bien a tu patrón, va a decir, oh, sabes qué, a tu posición, lo máximo que, que les pagamos es a 55 mil, pero porque me caes muy bien, te voy a pagar un millón al, al año. Eso no va a pasar. Si quieren ganar un millón, medio millón, dos, doscientos mil al año, cien mil al año, van a tener que meterse en ventas. Y así es, si venden carros, si venden solar, si venden este, real estate, hipotecas, aseguranzas, lo que vendan, van a tener que vender, porque si no venden, no hay, no hay comida. Eso tienen que vender para que puedan comer. Eso es muy importante, y muchos tienen la dificultad de que no pueden vender, y acuérdense que si no, si no saben vender, eso es algo que pueden aprender. Y cuando eran niños, eran buenos vendedores. Todos los niños son buenos vendedores. Cuando eres baby, andas ahí, este, vendiéndole a tu mamá que te dé lechita. Cuando creces más grande, vendes a tus papás, cómprame el Nintendo, cómprame el Sega, cómprame lo que lo que lo que estés buscando, quiero mi este, mi Xbox, y lo haces y convences a tus papás, eso estás vendiendo. Pero, ¿qué pasa después? Cuando vas por la secundaria, por la este, la primaria, secundaria, preparatoria, aprendes todas esas inseguridades, y luego ya dejas de, de, de hacer lo que hacías cuando eras un niño, que tenías sueños grandes, que vendías, y luego tienes que desaprender lo que dijo Silvia, desaprender todas las pendejadas que te enseñaron en las escuelas, y aprender ventas, marketing, cómo crear tu, tu, tu marca personal, qué son sistemas, procesos, operaciones, negocios, inversiones, todo eso, que no te enseñan en las escuelas, crédito, cómo obtener préstamos, hay muchas cosas que aprendes después, enfócate ahorita en tu licencia, luego en, en real estate, y ya después de ahí puedes servir otras fuentes de negocios, ¿quieres agregar algo con eso Silvia? Nope, estoy de acuerdo con Alberto, I mean, hay que hacerle la lucha, y seguir para adelante, y, saber que las limitaciones únicas que tenemos, son las que nosotros mismos creamos. Anthony. So, para cerrar, miren, este, un, un este tip que tienes para cerrar Silvia. Ya se los di ahorita, acabo de decirlo. Otro tip, uno mejor. Otro tip, I mean, aprendan de todo, no, no tengan, de todo lo que hacen, presten atención, porque la gente escucha, te oye, pero no está escuchando, que es un problema, en este mundo, sentido común, va muy lejos, y, ahorita en estos tiempos, ya estás bien avanzado, si tienes, simplemente, el, el sentido común, porque mucha gente no lo tiene, and it's really scary, saber todo lo que está pasando en el mundo, so, qué tienes que hacer, es, tú tienes que mejorar tú personalmente, no tener miedo a, cometer errores, you know, algo que nos enseñan en las escuelas, es no pedir ayuda, y no cometer errores, pero es como ilógico, yo cada vez que puedo, I'm like, hey, ayúdame con esto, hey, bla, 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 you know, usa tus, la gente alrededor, que está dispuesta a ayudarte, porque, la verdad que, es difícil encontrar gente buena, en este mundo que, ahorita estamos viviendo, so, cuando las encuentres, trátalas bien, y, asegúrate que, que, you know, las cuides, porque, en serio, que el mundo está súper, súper mal, you know, so, hay que nosotros, estar en cargo, encargados, tomar responsabilidad, por nuestras vidas, y el futuro, que queremos crear, y como les digo, como, un mentor, los va a ayudar, a ahorrar mucho tiempo, y acuérdense, que el tiempo, es más valioso, que el dinero, y si, ustedes nos ven a nosotros, llevamos 11 años, como dueños de negocios, tenemos la experiencia, tenemos el éxito, vivimos la vida, que les gusta, a lo mejor, a lo mejor, ustedes ven, nos ven en nuestra mansión, en Bel Air, ven los, los Ferraris, los Rolls Royces, el avión privado, los viajes que tenemos, las compañías, y ven eso, y dicen, ¿saben qué? Yo quiero tener una vida así, o a lo mejor, lo ven y dicen, yo no quiero todo eso, está bien, pero si nos ven, y dicen, yo quiero tener una casa, así, grandota, una mansión en Bel Air, yo quiero viajar privado, yo quiero tener un Ferrari, si nos ven, y dicen, y lo han hecho, porque ya llevan 11 años haciéndolo, son muchos, lo dicen, y pocos lo hacen, nosotros lo hemos estado haciendo, so, tenemos la credibilidad, si quieren aprender de alguien como nosotros, que tienen los resultados, con los ojos cerrados, escuchen, pero vayan a aplicar, y va a ser, y les va a dar resultados, pero lo tienen que aplicar, nosotros no podemos aplicar todo eso por ustedes, so, hay muchas personas que están vendiendo cosas, que nunca han hecho, so, hay mucha basura afuera, so, no le hagan caso a la basura, y digan, yo quiero aprender de Albert y Sill, porque ellos lo han hecho, y lo están haciendo, y tienen la credibilidad, voy a aprender de ellos, pero, si tienen un mentor, así, en frente de ustedes, háganle caso, cierren sus ojos, y vayan a hacerlo, para que tengan los resultados, no, no es culpa de sus mentores, que tienen los resultados, es culpa de ustedes, que no lo están haciendo, so, pongan mucha atención, a su mentor, porque yo invertí en mentores, y por eso es que, mi vida la corregí, y he obtenido los resultados, por mis mentores, o háganle caso, pero vayan, y apliquen, para que obtengan los resultados, si no, nunca los van a obtener, y busquen, hagan su tarea, y busquen un mentor, que tenga las cualificaciones, los resultados, para que no vayan a escoger a uno, equivocadamente, pero ustedes, todo depende de ustedes, si lo quieren hacer, lo van a hacer, pero va a hacer mucho, mucho trabajo, y algo que les voy a decir ahorita, lo más importante, más importante que todo, para ganar dinero, más importante que el dinero, que el tiempo, es la atención, dependiendo de cuánta atención, pueden generar, va a dictar, de cuánto dinero van a ganar, y entre más atención, agarren, eso es lo que se tiene que enfocar, 100%, cómo puede agarrar más atención, mala atención, es mala que no atención, agarren la más atención, que puedan obtener, y luego, usen esa atención, para ganar dinero, para que con el dinero, puedan comprar tiempo, y tengan más tiempo, para que puedan contratar a personas, para que les ayuden, hacer más, hacer más, y para que puedan obtener, ese tiempo de regreso, para que puedan estar con sus hijos, para que lo puedan usar, si quieren, si quieren, este, pompear champaigne, con sus, con sus amigos, y eso lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero van a tener dinero, para poder comprar ese tiempo, para poder contratar a gente, para que les ayude, hacer lo demás, eso es muy importante, pero sin atención, nada va a funcionar, los que están ganando, más dinero ahorita, son los que generan, lo más atención, la más atención, con eso los dejo, y nos vemos, en dos semanas, la semana que viene, vamos a estar en inglés, y pues si, eso es todo amigos, recuerden que, mucha gente habla, muy poca gente hace, y menos gente, sigue haciendo, los vemos, hasta luego, y luego, y luego, Gracias.